No, ya es lo único que te puedo decir, porque lo pasé por pendejo, entonces está a cuesta. Estoy aquí en un buen sitio, ahora mismo, más expuesto. Yo no, yo, óyeme, óyeme. Dios sabe que yo no robo. ¿Tú has sido otra vez procesado para acá? ¿Nunca has caído preso? ¿Nunca has caído preso? ¿Usted no lo que llama preso o no? No. ¿Tú viste deportado? Sí, pero eso es una cosa, no es una cosa de... ¿La pregunta es sí o no? ¿Deportado? Sí, eso es deportado. Para hacer entender el derecho que tiene nuestro ciudadano de asistirle a un defensor, ahora se le está prohibiendo el derecho en esta misma presencia que tiene el sagrado, una sagrada amparada en la Constitución, entonces no se le quiere permitir el derecho de defensa. De todas formas, lo vamos a dejar acá, luego vamos a acudir a los medios necesarios. De todas formas, nosotros vamos a dirigir la instancia dirigida acá y hacia los medios necesarios. De todas formas, nosotros vamos a pasar con la misma instancia, ¿verdad? De todas formas, quiero decirle que usted tiene el derecho a permanecer callado, usted sabe, y que usted tiene que tener la asistencia de un abogado, no puede hacer ningún tipo de declaración a su arte, salvo que vaya en contra de su... de su... de su derecha, ¿no entiende? Yo no puedo hablar de que a nadie no tiene el derecho a la defensa, ¿entendió? Usted no... usted tiene que tener presencia a su abogado para cualquier tipo de declaración, ¿entendió? ¿Le hicieron una... le hicieron el derecho para ser llamada a su familia? No, ahora, porque me sacaban para acá. La temática es la siguiente. Como tal es la situación a medida en el caso que me están instalando en mi vida, la temática es que yo soy culpable ya, porque yo me están diciendo que yo soy culpable. Me dije que no es un preveículo. En la comunidad de Moca, me conozco, todos aquí en Moca me conocen, yo soy hijo de Nidia. Discuide, nosotros estamos acá para esto. Lamentando que la autoridad no nos permite ejercer nuestro derecho, amparado por nuestra Constitución, donde le damos la facultad a nosotros defensores públicos para cumplir con nuestros roles. Ya vemos la ineficiencia que hay en las instituciones saludables. Importante, nos vamos a dirigir a las instituciones que verdaderamente acudan a este llamado. Nosotros somos un equipo realmente especializado, efectivo, exacto, con tal de garantizar el debido proceso de los ciudadanos y así también garantizar que se les garantice valga la redundancia de la tutela judicial y efectiva sobre el ciudadano. Hay una investigación, ¿verdad? Pero no obstante, existe el debido derecho que tiene el ciudadano de que su abogado pueda asistirlo y hablar con él para ver cuáles fueron las circunstancias y el derecho que fue vulnerado. Limita el debido derecho de defensa que tiene su abogado. Hay un debido derecho de defensa en donde no se le puede cohibir, porque dado que es un ciudadano normal, no estamos tratando con animales. Es por esto que fuimos llegados acá, porque no lo encontramos detenido en la cárcel. Por eso vinimos a donde el coronel a hablar y se nos ha cohibido de hablar con él. Pero de todas formas, nosotros nos vamos a dirigir a las instrucciones pertinentes para que le hagan llamado a todos. El derecho que tengo de yo asistir a mi abogado con mi ciudadano es un derecho de defensa, dado que no se puede, que hay que trabajarlo bajo el cuidado, porque hay intereses que fueron vulnerados a ser sincero. Cuando hablo de intereses, son derechos. El derecho de defensa no se le puede cohibir a nadie. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites